¿Qué es el algoritmo genético? 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 En la naturaleza tenemos la evolución que se basa en la transmisión de los genes, en los individuos que se mueven y se reproducen. En la naturaleza el ADN está formado de bases nitrogenadas que van encadenando hasta formar una cadena de ADN y la cadena completa a su vez de manera muy resumida y muy simplificada. Por favor, si sois biólogos no me veréis por lo que voy a decir. Podríamos decir que la cadena completa de ADN se puede dividir en trozos que contienen información que son los genes. Cada genio está compuesto de 50 bases y eso luego ya se traduce en una proteína y luego lo que es esa proteína ya sí que se traduce en una característica que se puede observar, un trait. Y luego a su vez cuando el individuo va viviendo y va corriendo por la sabana, esas características luego se traducen en unos desempeños, en unas performances que por ejemplo en su caso era lo bien que implementaban el programa. En mi caso, por ejemplo, lo que veremos después es que las características que se traducían de los genes, que son los puntos del perfil, se traducen en el comportamiento aerodinámico. Y finalmente lo que pasa es que en la naturaleza cada animal va viviendo su vida, si le sale bien pues tiene hijos, si le sale mal pues se lo come un guepardo, porque así es la vida. En nuestro caso, en vez de bases nitrogenadas como trabajamos con algoritmos, lo que vamos a tener formando el ADN son bits, que pueden ser uno o cero. Entonces, que encadenándolos hasta formar una ristra de la muerte, pues tendremos nuestro ADN que a su vez estará dividido en conjuntos de bits que significan, tienen un sentido y son lo que codifican el valor de una sola característica. Esos genes se traducen desde el número binario que se corresponde con su ADN a, por ejemplo, en mi caso, pues el valor numérico de las coordenadas de cada punto de los que controlaban la curva. La manera en que un gen, que es una cadena de binarios, se transforma al final en un número real, en mi caso, es el proceso de transcripción. Y realmente, igual que en un número binario, se podría transformar a lo mejor en el código de un material, como vimos ayer, o en cualquier otra cosa. Después, tendremos ya que utilizar nuestro programa de aerodinámica o realmente la función negra, esa desconocida que queríamos optimizar. Y para ello ya, con lo que es el problema, la función que nos va a pasar de características inmediatas a desempeños que son consecuencia, no se pueden codificar, pues tendríamos ya lo que es eso, el problema. Bueno, las características se codifican en los genes, pero los desempeños son consecuencia de ellos. Por ejemplo, para la gacela, el desempeño sería la velocidad a la que corre. No tienes un gen que diga que puedes correr a 40 que en el otro color, es la consecuencia de tener el gen de las patas largas más el gen de los músculos y todo eso. En mi caso, los desempeños serían las características aerodinámicas del perfil. No puedes decir, vale, pues mi perfil va a tener la aerodinámica bien. No, esa es la consecuencia. Tú lo haces y si da bien, da bien y si no, no. Es lo que hay. Y finalmente, se trata de unificar todas esas consecuencias derivadas y ya meterlo a decir, vale, qué es bueno y qué es malo de manera exacta. Esta función, que a partir de tanto las características como los desempeños, resume y reúne todo en un solo número, se llama la función de aptitud. La transcripción desde binarios, en mi caso a números reales, se puede hacer de dos maneras. En los bits con peso, significa simplemente que es como un número binario. El primer número es 2 elevado a n y por lo tanto tiene un efecto en el que si tú cambias un número, pues no es lo mismo cambiar el primero que el último. Pero sin embargo, todos los valores son igual de probables. Con los bits sin peso, lo que se hace, por ejemplo, es contar el número de unos. Que la consecuencia es que cambiar un uno delante o atrás, pues da igual porque tú lo que cuentas es el número. Pero a la vez nos provoca que los valores intermedios sean mucho más probables si haces un cambio aleatorio. La función de fitness es lo más importante luego a la hora de diseñar vuestro algoritmo genético. Es decir, tenéis que buscar, tenéis que diseñar con vuestra experiencia o con lo que queráis optimizar, cómo unificar todos los parámetros al final para decidir qué es bueno y qué es malo. En mi caso, por ejemplo, pues tenía un factor que multiplicaba la resistencia aerodinámica, también tenía en cuenta cuánto tenía de sustentación, también tenía en cuenta que el área del perfil fuera suficiente para que no se partiera la por la mitad, porque entonces no vuela igual de bien y cosas así. Pero finalmente lo que es muy importante es que esta función la diseñéis bien para reunir todos los parámetros en un solo número que podáis evaluar. Así después lo que hacemos es cerrar el algoritmo en la que creamos una población inicial, analizamos con la función de fitness cuáles son los mejores, de esos mejores seleccionamos los, pues a lo mejor nuestro top 3 o nuestro top 10 o los que sean, y el resto pues se mueren porque así es la vida de los algoritmos genéticos, cruel y intensa. Entonces seleccionamos los mejores y lo que hacemos después es reproducirlos entre sí para buscar soluciones nuevas que ya se parezcan a cosas que han funcionado bien. La selección se puede hacer o aleatoria o basada en la fitness, pero no se puede hacer todo aleatoria porque entonces no evoluciona nada. Así que o bien en la reproducción o bien en la selección tenemos que meter funciones de la fitness. Entonces, para diseñar y ajustar nuestra selección tendremos que tener en cuenta que no se pierda mucha información, que hagamos a lo mejor solo con uno, o sea, si nos quedamos a lo mejor con 4 o con 5 casos, que nos den más o menos información de óptimos locales que hayamos ido encontrando. Pero a la vez tenemos que dejar espacio, o sea, no podemos andar con generaciones de 10.000 individuos porque entonces tardamos 10 años para un algoritmo que al final tampoco va a ser para tanto. Entonces, luego lo que hacemos es reproducir los mejores individuos de cada generación, los que han sobrevivido al torneo, y ya pues aquí podemos también reproducirlos al azar. En plan, si hemos dejado solo los mejores vivos, pues ellos se pueden reproducir entre sí al azar o podemos matar gente aleatoriamente y que solo los mejores se reproduzcan, o las dos cosas. El caso es que la función de fitness tiene que entrar en función o en reproducción o en selección o en los dos. El cruzamiento es lo que genera ADN nuevo para estos nuevos individuos que nacen a partir de los genes de los ganadores del torneo. Por ejemplo, aquí pues cortamos en puntos aleatorios la cadena de ADN y mezclamos el primer cacho de uno, el segundo cacho de otro, y así los vamos mezclando. Es importante también meter mutación porque, como veíamos ayer, la exploración de nuevas soluciones en nuestro espacio de parámetros nos permite llegar a sitios que, por ejemplo, no son una combinación lineal de soluciones que ya hayamos encontrado. Así que cambiando con una probabilidad en los individuos nuevos genes o valores del ADN podemos encontrar soluciones nuevas. Como apertura y cierre del algoritmo, pues se pueden utilizar o bien una hipótesis que hayáis calculado ya a ojo o bien aleatoriamente generando cadenas random o luego también para cuando ya hayamos corredido el algoritmo tenemos que decidir cuándo se para porque si no esto pues sigue y no. Ahora mismo la evolución pues ahí sigue todavía. Entonces, como criterio de parada se pueden utilizar dos. Bien, el número de generaciones en plan, pues mira, yo quiero 15 generaciones de perfiles y ya está. Porque es lo bastante para mí. O bien un criterio de estabilidad en plan, pues mira, si llevo tres generaciones y no he mejorado mi solución pues es que ya no va a mejorar por aquí. Así que lo corto ahí. Finalmente, pues eso, lo del dilema exploración-explotación que os comentaba antes es simplemente que cuando nosotros diseñamos nuestro algoritmo principalmente a partir de la función de mutación, la probabilidad de mutación tendremos que decidir si intentamos enfocarnos en buscar los máximos locales de sitios buenos que ya hemos encontrado o bien seguimos buscando puntos lejanos para ver si encontramos con algún otro máximo que sea diferente al que estamos y que sea mejor. El equilibrio entre cómo ir a explorar más o cómo ir a explotar más lo que ya tenemos pues se llama así, dilema exploración-explotación. Finalmente, en Python, pues es súper fácil de programar un algoritmo genético o bien utilizando la programación orientada a objetos de Python, utilizando pues desde listas hasta, por ejemplo, strings de unos y ceros. En general lo podéis hacer como queráis. Hay mil maneras de hacerlo. El concepto es simplemente como vosotros lo queráis implementar. Y como ha dicho también él antes, el paquete este de DAP, que es buenísimo, trae un montón ya de algoritmos y de funciones para ayudaros a hacerlo a vuestro modo. Y ya está. Esto es todo. Un poco el resultado es ya un poco por curiosidad. Si mejoraste los perfiles... Ah, sí, sí, claro que los mejoré. Porque resulta que, bueno, los perfiles que hay ahora mismo, la mayoría de ellos están optimizados para volar en la Tierra. Cosas extrañas de la vida. El caso es que mi proyecto quería un avión que volara en Marte. Entonces las condiciones son un poco técnicas, pero son condiciones un poco diferentes. Entonces generé unos perfiles que eran nuevos y tenían una forma que ya se adaptaba a las condiciones de la atmósfera de allí. Y volaban bastante bien, ¿no? A ver, no lo he mandado, pero yo creo que los resultados no lo tienen, eran buenos. ¿Puscaste que se adaptara tanto a la Tierra como a Marte o solo a Marte? Solo a Marte. Podrías correrlo dos veces y hacer, por ejemplo, en la función de fitness, un coeficiente para volar en Marte y un coeficiente para volar en la Tierra. Claro, ¿te planteaste usar el paradigma multiobjetivo genético para explorar tu fitness? En cierto modo sí, porque estaba a la vez optimizando la resistencia aerodinámica y la sustentación. Porque si intentas optimizar solo la resistencia, pues acabas con una cosa lisa, que claro, atraviesa el aire con un cuchillo, pero no hace nada, ni huele ni nada. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio, pues por ejemplo, con funciones de peso, o combinación lineal, o con funciones que sean hipergólicas, como queráis vosotros, da igual. Eso es vuestro criterio. ¿Cómo lo decidís? Poner la función. Incluso se pueden hacer funciones que no sean continuas, en plan un IF. Si mi más es mayor que 5.000, ya no me sirve, porque no me cabe en el camión. Pues le ponéis ahí un IF en el algoritmo, y que si el peso que te sale es mayor del que te cabe en el camión, pues que la fitness tenga una penalización brutal. Pues mira, ahí tienes una manera, por ejemplo, de hacer multiobjetivos. ¿Más? Por favor, ya Azuri, que dé su charla. Bueno, yo te preguntaría si con DAP se puede hacer NSPA2, o algún tipo de algoritmo en el de multiobjetivos. Vamos, no conozco la librería esa. La librería esa tienes que importar... Es que yo, como me lo hice de cero, tampoco la usé. Pero me lo he estado mirando, y tienes que diseñar... O sea, la función de fitness la tienes que diseñar tú, claro. En función de lo que tú quieras optimizar. Pero sí, en general tienes que meter qué parámetros quieres que tenga en cuenta a la hora de calcular la fitness. Y ahí, pues, la función como tú la quieras diseñar, en plan qué peso das a cada cosa, o cómo. ¿Más? Muchas gracias. 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 Gracias.